Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo aparece la hidrocefalia en perros, causas, síntomas y tratamiento. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. La hidrocefalia es una afección que causa una acumulación del líquido cefalorraquidio en los ventrículos del cerebro, causando que aumenten su tamaño y dañando el exterior que entra en contacto con la cavidad craneal. Principalmente ocurre por anomalías genéticas, pero también puede ocurrir por tumores, lesiones o infecciones que pueden afectar el cerebro. Es importante saber que esta enfermedad tiene más probabilidades de ocurrir en unas razas que en otras. Por eso descubre, ¿qué es lo que provoca que un perro sufra hidrocefalia? En la mayoría de los casos ocurre por defectos congénitos. Aunque un porcentaje importante de los casos son adquiridos luego de algún traumatismo en la cabeza. Ten presente que hay razas caninas que tienen más predisposición y probabilidades de desarrollar hidrocefalia que otras. Principalmente nos referimos a las razas pequeñas. Los síntomas más frecuentes en los perros con hidrocefalia son la cabeza hinchada, convulsión, ceguera total o parcial, caminar en círculos o se moviliza sin coordinación. En los casos más radicales, el perro puede entrar en un estado vegetal o en coma porque el cerebro no funciona correctamente. Además, existe un tipo de hidrocefalia llamada subclínica. Este tipo no presenta síntomas. La hidrocefalia se diagnostica mediante radiografías, ecografías, tomografías o hasta resonancias magnéticas, todo en la zona craneal. Dependiendo de cada caso en particular, el veterinario va a escoger la mejor opción para realizar los exámenes. Debido a que puede ser adquirida por otros motivos, como traumatismos o enfermedades infecciosas virales, el veterinario va a realizar exámenes adicionales para encontrar correctamente la causa. El tratamiento que llevan los perros que tienen hidrocefalia está enfocado principalmente en controlar la presión interna del cráneo, disminuyendo la producción del líquido cefalorraquídeo, suministrándole diferentes fármacos, como diuréticos y córticoesteroides, para apaciguar los síntomas. En los casos más radicales, hay que recurrir a una cirugía para colocar un drenaje de líquido. Debido a la gravedad de esta afección, debes tener ciertos cuidados para evitar empeorar la hidrocefalia. Hay que limitar la movilidad del animal. Evitar hacerlo, por eso hay que evitar a toda costa que gaste energía o haga ejercicios, con movimientos bruscos. Más bien, hay que tratarlo con delicadeza. Al momento de manipularlo, principalmente en el cráneo. Por otra parte, evita el uso de collares. Hay que llevar un control estricto del desarrollo de estas y otras enfermedades, llevándolo regularmente al veterinario. Además, se aconseja tener las vacunas al día, desparasitarlo y ofrecerle suplementos alimenticios que potencien las funciones cognitivas. En el caso de los cachorros con hidrocefalia congénita, la esperanza de vida es corta. La mayoría fallece siendo aún cachorros, ya que la misma condición no tiene cura. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo aparece la hidrocefalia en perros, sus causas, síntomas y tratamiento. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.